Y aquí estamos en vivo, Noche de Sorpresas, compadre. Y levantemos de jarrón. Y aquí tenemos en el ring a The Spirit Squad. A Kenny, Johnny, Mitch, Nicky y Mikey. Y por aquí vienen. Oh, esa música significa que estamos Highlander. Robbie. Y Rory. The team of Hacksaw, Jim Duggan. Con Hacksaw, Jim Duggan y Peñitos. Eugene. Bueno, y el pasado lunes se armó la grande. El Spirit Squad quería robar en la lucha a Genito y a Hacksaw. Miren. Johnny con tremenda maniobra. Genito en problemas. Eso era prohibido, era legal. No estaba participando en el combate, pero también aparecían los Highlanders. Y atacaban sin piedad. Se emparejaban las cargas. Y Genito era el que cubría para la cuenta de tres. Bueno, y aunque no era una lucha titular, Spirit Squad se sintió acosado, amargado y humillado. Y por eso tenemos este combate. Tenemos un montón de gente. Se supone que sean cuatro contra cuatro aparentemente, pero... Comienza a contar. Por lo menos en el lado del Spirit Squad, tú sabes que la ley de la ventaja es su sello. Ataca Johnny a Genito. Le retuerce la muñeca. La gente comienza a animar aquí a sus favoritos. Ha caído muy bien estos Highlanders, acompañados de Hacksaw J. Duggan, que es toda una leyenda. Y el locazo favorito de tremendo Genito. Y el Sr. Duggan está motivando a las tropas. El público respondiendo con el cántico de USA, USA, o sea, Estados Unidos. Patada de Johnny para Genito. Estrella de espaldas violentamente contra la esquina. Le patea en el abdomen. Ahora el pecho. Johnny en control. Azotón de Sina, Sina. Bien, Genito habla el compás. Ahí está, en la mera torre. El machetazo de pierna. Se pone a volar como Coco Big Bear. Y ahora, el avioncito. Cuidado, Genito, cuidado. El pobre Genito se marea más que la víctima. Este es el que más fuerza ha dado. El relevo para uno de los Highlanders. Este es Robbie, el melenudo. Y el regalito es para la testa pelada de Robbie. Mata a las voladoras de Rory. Lo tienen uno, dos. Se salva de la derrota. Y vamos con los nombres de nuevo. El calvito, ese es Rory. El grandote de la luz es Robbie. Bueno, igual. Y comenzó la trampa de Spirit Squad. Por un lado le dieron. Y por el otro, de frente lo remató Johnny. Con tremenda patata giratoria. El relevo para Nicky. Lo mejor dicho Kenny. Dos contra uno. ¡Au! Rory en problemas. Lo cubren. Uno, dos. Por poquito. Fuerte la competencia. Muchos deseos de triunfos aquí. Cuidado con el estilo extraño. Azotón. Y ahí está. De los Highlanders. Y es que este Robbie es fuerte. Kenny con muy buen estilo. Casi, casi que logra la cuenta de tres. Qué elevación. Qué altura cuando aplicó ese cobo. Y ahora se despide con un pisotón en la cara. Y este es Mitch. Con la ayuda de Kenny. ¡Wow! Se va a comportar divertido. Alga blanco. ¡Uno, dos! ¡Hey, Mikey! ¡Eso es la forma que lo haces! ¡Vamos, Mikey! 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 Aquí! ¡Arranca de la cabeza! ¡Uno, dos! Putting en presión los integrantes del Spirit Squad. El candado. El estilo cobra. ¡Oh! Está bien atacando. Lo frena con rodillazo el plexo. Hay que con derechazo en el rostro del barjudo. Y Belenudo de Escocia. Y ahora en la esquina, errada, se defiende como un león. El de la faldita, el del kilt. Pero son muchos en contra suya. Si no es un león, por lo menos huele como un león. Sí. Azotón contra el Sina. El árbitro. Aparentemente no vio el relevo. Pero eso le importa a un pepino. A los de Spirit Squad. Robbie a comer lona. Uno a dos por poquito. Ha resistido, pero yo creo que tiene que Robbie llegar o dar el relevo a su primo. Rory o a Axel o a Genito. Este es Nicky. Está en control. Buena llave. Muy agresivos del Spirit Squad. Su preparación antes de los combates. Siempre están practicando en el ring. Y con el trampolín, maniobras nuevas. Cómo sorprender a sus rivales. Y al árbitro en turno. Y quítese los ojos. Para el escocés. Y otra vez cae. En la cueva de los rufiones. Matado de Kenny. Bueno, casi que no ha participado. Lo mejor dicho, para nada ha participado en la acción. El compañero de equipo de este escocés que está siendo maltratado. Y nos hablan que hay una euforia tremenda en México por el DX Reunion Tour. Que comienza en el DF, el Palacio de los Deportes. Está Monterrey, Timbuna, Guadalajara. Educadora giratoria. Kenny sorprende. Oh, no. Allá a Robbie. Pero viste, pudo haber agarrado a Huxo, pero decidió pegarle a Rory. Y Huxo iba a castigarlo. Qué patada le pusieron en la cara. Kenny es muy rápido. Qué agilidad. Recorre el gran territorio, pero cayó seco. No había ningún objetivo. Se castigó los glúteos. Se produce el calambre. A ver, vamos. Robbie quiere llegar. A ver si llega donde está Rory. No puede llegar a tiempo. Pero se defiende con las piernas. Ahora sí, Robbie con el relevo. Entra. Nick en el ataque, pero recibe el lazo. Otro lazo y otro derechazo más. ¡Dale que no soy yo! Doble marronazo, repartiendo golpes a Díaz-Tres y Díaz-Tres a Rory. Rory en tremenda recuperación del equipo. Wow, mira. Qué lazo y la quebradora. Dos en uno. Uno, dos. Wow, dos vienen al rescate. Y dos más entran, por si acaso. Eñito y Huxo. Uh-oh. Se armó el caos. Qué patada de Kenny. Afuera y dentro. Rina y acción. Le están dando duro. Dos de la Spirit Squad a Rory. Lo azotan. Se agarra las cuerdas. ¡Olé! Esquiva el doble lazo. Y afuera Robbie ayuda. Qué bueno. Uno fuera de combate. Mira, ahí están los dos. Doble candado de dragón. Los Highlanders. Hamaca y suplex invertido. Castigo frontal a lo último. Brutalmente aplicado. Y eso es todo para ellos. Y gana el equipo de Hansel, Jim Duncan, Eugene y los Highlanders. Estos loquitos escoceses, Rory el calmito, Robbie el melenudo con Geñito y Hexog han logrado la victoria. Bueno, han logrado algo increíble. Algo muy difícil porque estaban luchando contra cinco. Y la astucia de Spirit Squad, pero no fue eso suficiente. No fue fácil. Hubieron momentos difíciles. Echemos un vistazo. Así cerraron con broche de oro. Miren la magia con las cuerdas. Y vámonos. Y eso iba a ser todo para Mikey. Muy bien, los Highlanders. Me gusta ese estilo. Me recuerda mucho a los grandes amigos míos de Nueva Zelandia.